Música El frente frío número 40 está afectando en este momento a la península de Baja California y Baja California Sur y lleva un movimiento de traslación hacia el este noreste donde está empezando a producir frío intenso y temperaturas bajo cero en algunas áreas de Hermosillo y Chihuahua donde se espera que a transcurso del día el frente siga avanzando hacia el este y empiece a afectar directamente a estos estados de la parte más céntrica de México incluida esta región de la parte noreste de Monterrey también se espera que empiece a ocasionar algunas lluvias con descargas eléctricas sobre esta parte de San Antonio, Texas donde se les recomienda estar muy atentos a los boletines emitidos por Protección Civil tenemos algunas nubes que están produciendo lluvias intensas con algunas descargas eléctricas y rachas de viento sobre la península de Yucatán debido a que el frente frío número 39 está estacionario en esta zona entre el Golfo de México y el Mar Caribe y estará afectando directamente a toda la península de Yucatán y algunas áreas de Belize, Guatemala y Honduras donde se espera que estén produciendo algunas lluvias y temperaturas muy frías a partir de esta tarde como pueden observar aquí tenemos un sismo que estuvo ocurriendo el día de hoy en México de magnitudes 4.3 que se los voy a estar enseñando un poco más adelante muy buenas tardes y buenas noches para todos hoy es miércoles 4 de marzo del año 2021 deseándoles a todos que tengan una excelente tarde y una excelente noche como pueden ver si nos vamos a Conagua les muestro de una forma más clara lo que es el frente frío número 40 que está empezando a afectar a la península de Baja California y Baja California Sur y a medida que está desplazándose hacia el este noreste es donde estará empezando a producir temperaturas muy frías casi bajo cero sobre estos estados de la parte norte y un poco más céntrica de México y como pueden ver aquí tenemos el frente frío estacionario número 39 que está produciendo algunas lluvias con temperaturas muy frías sobre la península de Yucatán y algunas áreas de Centroamérica en este momento le estoy mostrando el sismo que estuvo ocurriendo la mañana de hoy donde estuvieron sintiéndolo fuertemente con magnitudes 4.3 grados donde se estuvo reportando el temblor en todas estas regiones como Veracruz, Teahuaca, Oaxaca, Acapulco y estas zonas de la península de Yucatán incluso se estuvo sintiendo en el área de Campeche aunque fue de una magnitud de 4.3 los ciudadanos de esta región específicamente desde Veracruz hasta esta zona estuvieron muy atentos debido a cualquier hecho y réplica que pudiera presentarse en las próximas horas afortunadamente para los ciudadanos de estas zonas no se han sentido más réplicas solamente se sintió este temblor de magnitud de 4.3 beep 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 Gracias por ver el video